¿Cuántas veces siento la rutina de vivir? ¿Cuántas veces siento lo que queda por venir? Ay, háblame de ti, llévame al amanecer Ay, llévame contigo, que quiero conocer Ay, háblame de ti, que quiero conocer Quiero navegar contigo, navegar en tu velarón En un caballo de pluma, acaricia malos ruego Quiero navegar contigo, navegar en tu velarón En un caballo de pluma, acaricia malos ruego Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!